¿Verdad? Ahora vamos con... Porque hay que ir con el colchón No importa Ya Eso es Ahora sí, está bien Ay, me dobló esas piernas ¿Listo? No, no puedo Bien, ahora sí ¿Para qué no doblar los codos? Eso, excelente Así es como tiene que ser Bien Eso es, bien Ya puede quedar de pie Alto, conséntese el primero Ay, ay, ay No me hagas el giro raro Quiero que primero lo hagas al frente Yo también ¿Dobería a Big Amor sino ¿R Walton sí? Perfecto Quiero acceder a la arena No está permitiendo werden Medio Medio Eso es, bien Yo creo que si puede caer de pie Cabe una más para caer a los zombies Eso es, bien